A ver, primero vamos a hacerle el sonido de esto, para que escuche más mi voz. Ok... Ahora sí. ¿Por qué hago este...? Este bien que le asqueroso, bueno? O sea, obvio que Kitex no va a ver esto. Porque obviamente viene su tiempo mejor ocupado en otras cosas como el Pulis de Otromedio. Y solo hago esto para desagarrar, ¿sabes? Sé que esta mierda se va a borrar, porque se van a borrar los clubes, entonces voy a hacer para que se me pegue la puta gana. Así que aquí da un gameplay insultando a Kitexabs. Primero. ¿Por qué yo soy curifeo? Bueno. Como soy curifeo, debido a mi inactitud para ser sociable. Es obvio. Al menos... Esa es mi razón por la cual yo soy curifeo. En mi caso. Bueno. Yo utilizo internet desde mi infancia. Sé que esto es como ser abu, pero... Igual van a borrar el grupo, así que no importa si soy abu o no. En el caso. Debido. Debido a hacer internet desde prácticamente la puta infancia. Y igual de estar encerrado mi propio mundo, pues... No me ha quedado otra opción más que ser curifeo. Y debido... Y debido... A eso, pues... Me quedé resonando a hacer curifeo. Y bueno, la verdad es que me gustan los curifeos. ¿Por qué me gustan los curifeos? Digamos que... Me identifico solamente con lo que veo en internet. Entonces, pues esa es mi puta personalidad. Repetir cosas en internet. Aún recuerdo... Aquellos momentos de... Figuras secundarias. Cuando estudié... Los memes... Que... Los repetía fuera de contexto en... En conversaciones al azar. Porque no sabía... Decir respuestas coherentes. Afortunadamente ya sabían que todo eso. Pero bueno, ya sabían que tipo de personas... Por eso es que yo soy curifero. Y te ayudas... Quieres cerrar curifeos. ¿Por qué quieres cerrar curifeos? Por puro puto egoísmo. Quieres cerrar curifeos... Porque es un egoísta de mierda. Hay que enfocarse... En sus proyectos artísticos. Y que no lo ocupen de pendejas que hagan sus miembros. Pero bueno, él tiene la culpa. Para que crea este grupo. Si no se hace responsable. Digo... Solo bastaría con... Dejarle... La... Autoridad del grupo... A otra persona que se haga cargo. Pero no... No hacía falta borrar el grupo. Con Chizumari. No hace falta borrar el grupo. Aún hay gente... Aún hay gente... Que bueno... Tal vez al rato se les pasa la loquera pero... Oye... Que tal vez si yo sí progrese sin curifeos. Es un... Es solo un grupo... ¿Sabes? Y hasta ahí pueden tenerlo pero... Verga... Que si me enoja... Si me enoja... Porque... Curifus... Formó una parte de... No era que importante pero así una parte de... En cuanto a mi desarrollo como persona. Siguiente vía... Seguiría siendo el mismo idiota al menos... ¿Sabes? Me reía un rato y decía... Eh... Podría estar peor. Y es cierto. Tal vez... Y hay alguien que... Realmente sea un enfermo mentalista en curifeos. Que tenga... Yo que sé... Síndrome de pitropano o algo así. Que no lo dudo. Entonces... Hay algo que... Tienen que considerar que es que... Curifeos pues fue... Un apoyo... En ciertas personas. Entonces... Eliminar ese apoyo... Pues... Conlleva muchas cosas. Entonces yo lo veo como... Algo egoísta que... Que a mi parte quería cerrar el grupo Curifeos. Ya que... Hay gente... Hay gente que... Necesita un poco de... Dopamina... En su cerebro. Ya que... De tanto... De tanto internet... De tanto estar a la pendeja... Viendo memes... Y pagiándose pues... Necesitan dopamina... Para funcionar... Y esa dopamina... Se las proporciona Curifeos... Entonces... Eso quitar Curifeos... Lo veo como... Un acto desconsiderado... Porque... Parte... Parte de sus... De sus miembros... Desarrollaron una dependencia... Extraña... Esto... Entonces... No puedes... No puedes... No puedes eliminar así como así... Un grupo... Sin ponerte a pensar... Las repercursiones... Entonces... Yo por eso... Os quiero... Hacer algunas cosas que... Podrían suceder... Y se eliminan Curifeos... ¿Qué podría pasar si se eliminan Curifeos? Bueno... ¿Qué podría pasar... Si se eliminan Curifeos? Pues... Primero que todo... Pues... Habría más gente rara... De la puta calle... Digamos... Al menos en Latinoamérica... Porque se verían forzados a... Interactuar... Pero... Vamos... ¿Qué Curifeos lo haría? Por lugar... Sé que no todos los Curifeos son fracasados... Pero esto... Es para decir casos hipotéticos... Digo... Tal vez si... Solo pasan otras cosas como que... Los Curifeos se vayan a otros grupos... Pero también pueden ocurrir otras cosas... Tal vez... Los hijos de puta se vuelven locos... ¿Qué hay? Me llamo Derek... Pero... No... No me refiero a que... Literal esto de depresión que se borra Curifeos... Que también puede... Es parte de... Sino que... Por la falta de Curifeos... Algunas personas pueden caer en la... En la locura... Fuck... Pero... ¿Cómo se llama esto? Ya... Ya... Pero... Ya... Dios... Pero... ¿Cómo sirve esto? No me hacen los controles... No me hacen los controles... No me hacen los controles... No... No... Pero... No... No... Bueno... Supongo que esto... Lo voy a tener que jugar... En el... Teclado... Y bueno, ya prosiguiendo, si fueran culifeos, hay gente, cierta gente deschaltada, que puede recorrer a hacer actos cuestionables. Tal es como los miembros del Curichat, varios criminales sexuales saldrían soltos por culpa del cierre culifeos. Así que no sorprendan si escuchan noticias de desapariciones de gente de una cifra de edad. Todo esto puede ser responsabilidad de Carlos Fax por haber cerrado culifeos. Segunda cosa. ¿Qué más puede suceder si cierra culifeos? Yo les puedo decir qué pasa si cierra culifeos. Además de eso. ¿Qué se vuelve más pendejos de lo que ya están y terminan en la profunda miseria? Sé que hay culifeos que sí mejoraron a tiempo, pero yo estoy hablando de los casos de extremos de la gente que tiene dependencia a culifeos. Estoy hablando de esas personas en particular. No sé. Tal vez si les arruinaron la vida más de lo que ya estaba. Curifeos era lo único que tenía. Y sé que suena triste, pero pues en cierta parte pues así sucede. Pues felicidades, Facebook, por haber creado una generación de ñoños y no hacerte responsables. Digo, yo mejor hubiera esperado a que el grupo, obvio que ya no está activo, pero a que nadie, nadie, literal, nadie reaccionara, nadie se dé cuenta de que lo borraran. Así. Pero es que güey. Incluso si yo creo que sería mejor dejarle el grupo a más gente, los grupos oficiales. Mira, cabi, yo sé que te caen los miembros, pero güey, pues tú los cimentaste, que tú los hiciste así, güey, es tu responsabilidad. Al menos relegar el cargo, el cargo de cuidar a niños de 26 años a alguien más. Podrías dejárselo a no ser a alguien que realmente le gustara coliseos. A Sam Smart, por ejemplo. Él hubiera sido bueno a un metro coliseo, se lo hubiera sacado. Pero no. Tú, por tu metabolismo, de tus pendejadas, del pene récord, de música electrónica que nadie escucha, por ser mamadora y prevenciosa. Realmente, está bien que puedas cumplir tus sueños, pero no de esta manera. Consiguiendo fama. Haciendo, prácticamente, creando, trayendo lo que es el Cipro Sol de Quiminoamérica. Y así, así agradecer a la gente que te acompañó en esta travesía, en serio. Qué bien. No digo que esté mal que hagas eso. Lo que digo es que no te pongas a pensar las brutas consecuencias. Si realmente cerraste coliseos, solamente para seguir tus sueños. Amigos, pues, en cierta parte es intelible, pero no justifica para nada. Que te hayas aprovechado así de la gente. Que le robabas prácticamente todas sus esperanzas en esa mierda. Entonces. ¿Qué hay? Que hace rato y feos. Tienen cuenta que pueden haber consecuencias. Miren. Por un momento yo no puedo responder que por si no es porque soy menor de edad aún. así que, eh, pues, cuidado, güey. Este... Ya, ya habíamos hecho un video como se hacía, güey. Así que... Tal vez sí, con el suficiente tiempo, tal vez sí me tarde un poco aprendiendo lo que es informática, pero... Puede suceder que, eh, de repente... De repente... O sea, algo pase... en tu casa... No sé. Algo que te afecte directamente. Pero mira... Solo eso sería en casos... muy extremos. Pero bueno. Inevitablemente. Tú, al usar por y feos, al explorar tus más hipoturizos de mafiados. Pues bueno. La gente relaciona por y feos con tu trabajo, inevitablemente. ¿Cuál es tu...? ¿Cuáles son tus proyectos? Tus proyectos son el Canal y Telefot y... Este... Teudorreal. Y Tener Records. Entonces, ¿sabes qué? Si se da Curi Feos, también se da todo lo relacionado con Curi Feos. Lo siento, pero es así. Borra la puta página de Curi Feos. Borra la página de Curi Feos y las feas. Me vale verga, si... Si no te gusta la idea. Jenga, que se descolto el control. A mí me vale verga. Si no te gusta la idea, eh. Me vale madres. Tú, ¿quieres eliminar todos los Curi Feos? Pues que así sea. Pero, hazlo bien. Borra el Discord de Curi Feos. Borra la página de Curi Feas. Primero que todos. Borra eso. Tienes que empezar desde cero. Con tu carrera bien. No digo que te creas otros oídos. No. Al menos, manténlo todo lo más profesional posible. Si quieres borrar la resistencia que Curi Feos no es gestión. Borra la puta página primero. Borra el server. Ok. Haz primero que nada. Pero si quieres seguirte aprovechando. Este... Dejando la página de Curi Feos. Ok. Aquí es lo segundo. Puede hacer bastantes cosas. Primero que nada. Puedo raidear. Puedo raidear. El servidor. Puedo raidear los servidores que tú tengas de cilindazos o Curi Feos. Empezando. Con servidores. No sé. Como el de tu canal, por ejemplo. Sé que. Tu comunidad de tu canal no tiene nada que ver con la de. Curi Feos. Es en gran parte de gente. Gente mamadora. Que solo la cosa es de que ellos entienden que esas Curi Feos en parte. Estas lo llevan a otro gmail. De que se creen cultos solo por ser nerd. La que. Puede. De que. Ya. Se ha evolucionado. Bueno. A continuación. Haciendo servicio a tu página web Y también Podemos reportar en Spotify Todas tus canciones ¿Qué más? Bueno Si esto llega más Voy a hacerte lo posible Para que te funguen No sé cómo le haré Tal vez si me tome hasta años Que no arrume tu confianza O que alguien se gane tu confianza Haciéndote pasar por otra persona O tal vez incluso Cuentas, capturas falsas Pero es que tú Nadie te conoce fuera de cubifeos Entonces ¿Quién te va a creer si te funan? Nadie Entonces güey ¿Te pueden funar también si cierras cubifeos? Debe haber un puto loco suelto O sea, yo lo que estoy diciendo es pura mamada O tal vez no ¿Quién sabe? Pero Eh Ahí está Reslo Entonces Caifat Tienes que entender Qué Consecuencias va a tener el ser colifeos Tanto en ti Como En la gente que estuvo a tu alrededor Tú Utilizaste a gente La utilizaste Les consumiste el puto alma Y ahora Que ya no te son útiles Ahora Que lo Que la comunidad Se ha vuelto Tóxica Sí Como si Por si alguien fuera tóxico Se fuera hasta Envenenar O se te cayera la cara No No tenemos radiación Carajo Solo somos pendeces Es Caifatos Como si Cierras colifeos Y si Cierras colifeos Cierralo bien Borra la puta página De Curiasidades feas Y borra el Server de Curi Del Curicer De Y si no lo vas a cerrar bien Eh Pues cuidado Cuidado Porque Hay Locos sueltos Hay locos sueltos Eh Eh Pues si Tiene la madre